Una galleta muy especial Ay, otra vez olvidé ordenar. Mi cuarto es un desastre. Ay, ¿por qué no lo hice antes? Ah, aquí estabas. El libro de recetas. Ah, hoy voy a hornear unas galletas especiales. Bien, ¿por dónde empiezo? Veamos. Ajá. Bien. Estarán listas en 10 minutos. Veré si están listas. Ah, espero haberlo hecho bien. ¿Por qué esta galleta sabe diferente? Le preguntaré a mis amigos. ¿Les gustaron o encuentran que tiene algo extraño? Tal vez son más grandes. ¿Algo más? No lo sé. Papi Mang, ¿y tú qué dices? Deliciosas. ¿De verdad no encuentran nada diferente? Y ahora están más deliciosas. Está bien. Pueden comer otras si quieren. Gracias. No puedo más. ¿Ya terminaron? Ahora tendré que ir a casa a hornear unas más. ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No más galletas! ¡No más galletas! Esta vez notarán que son diferentes. ¿Amigos? Pero, ¿dónde están? Tienen que probar mis galletas. Iré a ver a Tao Ming. ¡Tao Ming! Oh, hola, Subin. Horneé algunas galletas. ¿Quieres probarlas? Gracias. Se ven deliciosas. ¿Te gustó? Nada mal. Les falta un poco de azúcar. Ajá. Más azúcar. Y tal vez un poco más de leche. ¿En serio? ¿Más leche? De acuerdo. Un segundo. Poner más leche y más azúcar. Bien. Veamos. Tal vez un poco más de leche. Les falta un poco de azúcar. Ajá. Bien. Lo intentaré. Ay. Espero que haya resultado. ¿Eh? Sí, lo logré. A Tao Ming le encantará. Oh. Subin, veo que hiciste galletas otra vez. Sí, eso es cierto. Prueba una, Tao Ming. Seguí tus dos consejos. Tal vez luego. Necesito descansar. Pero, por favor, prueba solo una. Oh, de acuerdo. Oh, esta galleta es tan dulce. Está perfecta. Subin, esta galleta está increíblemente deliciosa. Oh, ¿de verdad? Claro que sí. Créeme. Tao Ming. Oh. Tao Ming. Gracias por venir. Hola, muchachos. Oh, no. Subin, no me digas que sigues horneando galletas. Sí, Tao Ming dice que son deliciosas. Pruebelas, ¿sí? No, no, no. Gracias, de verdad. No podemos. Pero esta vez les gustará. Por favor, solo una. Está bien, probaré una. Es la mejor galleta que he comido. Es tan suave, Liliana. Deliciosa. Oye, Subin, ¿tienes más galletas? Sí, tengo más en la mesa. Oh, muy bien. Sí, vamos. ¡Qué alivio! ¡Está deliciosa! No coman tan rápido. Subin, ¿cómo las hiciste? Oh, saqué la receta de este libro. Yo también tengo ese libro, pero cuando horneo esas galletas no quedan como estas. Subin, eres un experto en galletas. Es el resultado del esfuerzo y la dedicación. ¿Esfuerzo y dedicación? Por supuesto, Subin trabajó mucho para hacer estas ricas galletas. Subin, muchas, muchas gracias. No fue nada. No, de verdad, hiciste un gran trabajo. ¿En serio lo fue? Oh, lo hiciste muy bien. Si te esfuerzas en lo que haces, lograrás todo lo que te propongas. ¡Gracias! ¡Gracias! No, de verdad, hiciste un gran trabajo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!